Y de forma que nos vamos a colocar cuatro de las esquinas, ¿vale? Las esquinas, un cuadrado y una persona se queda en la esquina, ¿vale? Cuando una de las personas del cuadrado y yo le diga ya, ¿vale? Nos cambiamos en sentido de la bajada del reloj, ¿vale? Y la persona que hay en el centro tiene que aprovecharse a la ocupada de una esquina, ¿sí? ¿Lo hemos entendido? Vale, pues vamos a hacer equipo de equipo, ¿vale? ¿Vale? Vale, ahí está. Aplausos